Bueno, van a hacer un baile... Dice que es el chiquillo, venga. Y que al igual que el merengue, se puede bailar de dos maneras. Muy juntos y con pocas figuras, pero con el movimiento de caderas bien marcado. Se llama bachata. Y esta bachata la van a interpretar el Grupo 2 de Fernán Caballero, titulada En todo fuiste la mejor. Grupo 2 Fernán Caballero bachata. Un aplauso, Lé. 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 Llegaste a mí con tanta sed. Yo sabía que era mi día de suel. Y así volamos, nos perdimos, nos perdimos. Y ahora ven, tú me enseñaste para vos. Y a cosas nuevas lo distinto. Cuando volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la pasión. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido, se desmontaba la fe que había perdido. Y así volví a creer, recupere la fe que había perdido. Cuando no fuiste la mejor, la dueña de mi corazón, nuestra maestra hasta cuando me diviste adiós. Bachata en todo fuiste la mejor. Grupo 2 de Fernan Caballero. Un fuerte aplauso.